La Alcaldía de Yopal presenta Noticias con Sentido Social Noticias con Sentido Social Obras y acciones de un buen gobierno Bienvenidos a las Noticias con Sentido Social Aquí les presentamos las obras y proyectos que adelanta la Administración Municipal en cabeza de nuestro alcalde Jorge García Lizarazo La Administración Municipal con Sentido Social a través de la Dirección de Cultura Municipal viene adelantando procesos importantes con las comunidades del municipio En cabeza del alcalde Jorge García Lizarazo la Dirección de Cultura Municipal viene trabajando en la consolidación de una oferta institucional que permita brindar a la comunidad de Yopal espacios que aporten en la preservación de nuestras costumbres de llano así como propender por el fortalecimiento de la memoria histórica y cultural de nuestros ancestros En este sentido queremos dar a conocer a las personas de Yopal, de las veredas y de los corregimientos cercanos nuestra oferta institucional para que se acerquen a las instalaciones de la Dirección de Cultura y hagan parte de estos procesos En este espacio de formación que queda ubicado en el Colegio Braulio González de la sede centro los niños, niñas, jóvenes y adultos de todas las edades pueden inscribirse en clases de canto, cuatro, arpa, bandola, maracas, danza llanera, afrorumba, breakdance y pintura En este proceso hace más de tres años están con la profe Leda, con el profe Gerson me parece muy interesante porque es algo que ellos están aprendiendo cada día más de la cultura de nuestro llano, de la cultura llanera La verdad le agradezco a la alcaldía municipal por el apoyo con los docentes Mi niña la ingresé de tres años, el cual no sabía nada mi hijo pues llevaba al básico pero no era tan profundo ahora los vemos participando en diferentes eventos Recordemos que nosotros como llaneros somos quienes debemos luchar por la permanencia de las costumbres de nuestro llano y que nosotros también como padres debemos inculcar el amor por esas costumbres por esto invitamos para que se inscriban en los procesos a los que sin costo alguno pueden acceder La alcaldía de Yopal se vinculó a la celebración del Día de la Tierra con ciclopaseo bajo el lema Es nuestro turno para liderar el cambio La alcaldía de Yopal se vinculó a la conmemoración del Día Mundial de la Tierra Bajo el lema, es nuestro turno para liderar el cambio Entidades como la Gobernación, Unisangil, Centros Educativos, Cusianagás y la comunidad en general con diferentes actividades celebraron este día La alcaldía se vinculó hoy con varias actividades específicas estuvimos en el ciclopaseo articulados con las universidades con la Secretaría de Agricultura Departamental estuvimos también con los niños del Colegio Técnico Ambiental de Llano Lindo estuvimos entregando árboles, sembrando árboles con los niños generamos también un mural que permite que todos los días nos acordemos de lo que tenemos que cuidar, de lo que tenemos en nuestras manos para cuidar todo el tiempo igualmente estuvimos también con los chicos del Técnico Ambiental en un proceso de mimos, de sensibilización mediante mimos que son los niños, los mismos jóvenes del colegio básicamente lo que queremos con esto es generar un mensaje generar una sensibilización para la población del municipio de Yopal Cabe resaltar que todos los días debemos trabajar en pro de la tierra preservándola, cuidándola y promoviendo armonía con la naturaleza y el planeta Con simulacro de accidentalidad, Secretaría de Tránsito y Transporte concientiza a los yopaleños para respetar las señales de tránsito y evitar accidentes La Alcaldía de Yopal a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte realizó un simulacro de accidentalidad en Unitrópico con el propósito de generar conciencia en la comunidad universitaria de Yopal La idea es que todos los conductores de motocicletas sepan que no están exentos en sufrir un accidente En muchas ocasiones pasamos y como dice uno, foto para el Facebook Foto y no, yo vi el accidente, pero usted no cree que en realidad le puede pasar La actividad se realiza con el objetivo de que transeúntes como conductores de vehículos y motocicletas se apropien del compromiso que tienen con sus vidas y generar acciones de autocuidado a la hora de conducir o desempeñarse como peatones A la fecha llevamos 8 muertos, 133 lesionados y 95 casos de accidentes con solo daños De igual manera se pretende concientizar a la comunidad sobre la importancia del uso de los elementos de seguridad como son el casco reglamentario para motociclistas y el cinturón de seguridad para los conductores de automóviles Utilicen los elementos de seguridad que el casco sí salva vidas, el casco sí le protege su vida En presencia de los diferentes representantes de las empresas presentes en el municipio el Ministerio del Trabajo brindó un reconocimiento al alcalde de Yopal En el marco del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo la Alcaldía de Yopal socializó el Decreto 1443 por el cual se implementa el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo y el Decreto 472 del 2015 por el cual se reglamentan las multas por infracción de la misma Como municipio tenemos un programa que se llama Programa de Salud, Condiciones Laborales Seguras y la idea es que en Yopal las empresas que están vinculadas o estén trabajando acá pues traten de cumplir con la normatividad en el tema de preservar la salud de las personas con las que trabaja Gracias al trabajo realizado por la Secretaría de Salud Municipal con la Línea de Salud Ocupacional el Ministerio del Trabajo Territorial Casanare brindó un reconocimiento al alcalde de Yopal, Jorge García Lizarazo El reconocimiento que se le quiere hacer al alcalde el día de hoy es en agradecimiento a su invaluable apoyo a través del Comité de Secretaría de Salud del municipio Este es un logro obtenido gracias al compromiso de la Administración Municipal Yopal con sentido social con las empresas presentes en la ciudad Este reconocimiento ya se da porque se ha visto el esfuerzo que ha hecho el municipio de Yopal en tanto a esta parte como es el tema de la salud en el ámbito laboral Hasta aquí las noticias con sentido social La próxima semana les presentaremos más obras y proyectos que adelanta la Administración Municipal Gracias por ver el video